Estaba el labio hecho una laguna y una amiga mía trae carro, pero pues que me hablaba yo no oí nada. Empezo a llevar a las amigas y me iba a llevar también a mí mía trae. Pues ahí vengo, me vine, echa la laguna en la calle y ahí me encuentro el agua y llegando a una candina que está allá, se fue la luz y el tormentón y la calle. ¿Usted se metió a la cantina? Me metí a la cantina, que me retaco a la cantina allí, me senté allí con el pelito y ¡ah, qué dios! ¡Puros muchachos! Le dije, ¿es ese señor para que esperamos? Le damos un rasquito, le damos lo que te quieras, una mientita, no, no quieras más, no se preocupe muchachos, aquí estoy bien, esperando a ver qué pasaba, a ver si llegaba la luz, se tablaba con nada. Estaba hecho un mar, la calle y oscuras. Y yo la quité, sin ver, para meter los pies. Y ahí tenían en la cantina, pues tenían luz, velas y todo el bronce así. O sea, allí me quité los zapatos y me quité la media y ya la llevamos a su casa. Y no, qué chicas, ni salen, no viví. Y le digo, ni viví, la hora se va a su casa, ya no van a la audición ni viví. Y yo por la calle decidí decirte, no, pero cómo se viene así, la calle he hecho un mar. No se veían de banqueta a banqueta, me quedé las chancas, me quité las medias y, no, hombre, yo me ría de la tristeza. Pues ahí vengo, ahí vengo. No, hombre, aquí al pasar la calle estaba tan fuerte y la cargué aquí, que ni me fui la pasada, se me iba a ir a los calzones. Llegué, pinche y sufría, ya no me trataba nada. Es decir, la aventura, la aventura, bueno, aquí está la cara, parada la cantina, oscura, sin luz. Y me quedé así, te vi contenta, estaba ya con Dios.